Independientes somos menos profesionales. De verdad, nos esforzamos muchísimo, nos esforzamos muchísimo por llegar al producto final. Claro, no estoy diciendo con esto que seamos mejores, creo que, como lo dije al principio, vean el tanto que quieran, pero véanlo. Y bueno, procuramos siempre dar lo máximo de nosotros, ¿no? Yo platicábamos hace un momento con Olimpia, pues que yo veo a mis muchachos de martes a domingo. Y los veo diario porque tenemos ensayo, y si no ensayo con un, no ensayo con el otro, sino con otro, y así estamos diario. Entonces, nosotros nos dedicamos en cuerpo y alma a estar siempre dándole a duro. Y se fue la luz. Y se fue la luz. ¡Guau! ¡Regresó! ¡Guau! A ver, ¿cómo se le dice a la luz? A ver, chicos. No, yo no, palabras antisiones son chingados. ¿Ustedes de allá, del público? ¿Tampoco? No, todo bien, todo bien. A ver, ¿por qué si allá se desplayaron de aquí, bien calladitos, así? ¿Quiénes, los muchachos? Sí, los muchachos. Es que están amenazados por el director. ¿Quién sabe quién es? ¿Quién es su director? Muy bien. Entonces, ya con la luz damos por terminada la pregunta, para no la vernos. A ver, creo que me cayó la luz. ¿Es difícil ser actor, bueno, actriz de teatro? Dice en general, ¿no? Bueno, pero tú contéstame eso. Ok. ¿Es difícil ser actor de teatro? Pues yo en mi experiencia, cuando inicié en el teatro, a mis 27 años, me acuerdo que llegué a un ensayo con Utopía Urbana. Y entonces yo dije, todo esto, hacerse de la música y adaptarse a las circunstancias adversas, nada más que no es para mí. Entonces yo en ese entonces le dije, algo para gente con otras cualidades. Lo bueno es que me cumpliste, es eso. Es que jamás me lo dije en el teatro y fui cayendo poco a poco, me sedujo, lo reconozco, me sedujo y ahí estoy apasionada con él. ¿Ya estando ahí? Mira, yo creo que en la vida nada es fácil. Es fácil cuando te vuelves cómodo y eres mediocre. Me dedica un grado de dificultad, más no algo imposible. Entonces tú dices, yo quiero hacer las cosas bien. Sí, a mí cuando me dio el pelón, Roberto Javier Hernández, me respetó para el maestro, me dijo, Limpia, tú estás recién en Utopía Urbana. Entonces, empezamos. Hola, Artefacto, revista de cultura y arte con Aura, Luna y Mario A. Hola. ¿Ya? Ya. ¿Cómo me dices? Y ahora. Ok. Regresamos otra vez. Fallas técnicas, la luz nos dejó casi las ciegas, pero ya estamos aquí otra vez. Y bueno, continuamos con ti. ¿Cómo no? Uh, en blanco. En blanco. Se salvó. ¿Puedo hacer dos breves intervenciones? Sí, dos. La primera es invitarlos a todos el día sábado. Antes del sábado ya está esto en la red. Sí. Ok. Sí, sí, sí. El día sábado a las 7 reestrenamos Bang Bang. No sé qué sábado, pero sí. Antes de este sábado. Bang Bang, estás muerto de William Mastro Simone. Una adaptación servidor a las 7 de la noche. Precios muy módicos en el inbox. De ahí en este... Si dicen que vieron en Artofacto, pues más barato todavía. No, verdad. Y bueno, ya que estamos aquí con Oli, yo quiero platicar una anécdota que nos pasó en este lugar. En el segundo encuentro de Atal con la Muerte, donde yo apoyé. Ese día fallaron como tres grupos de teatro, ¿no? Y nada más estábamos apoyando a Ángeles Extremos, que en ese momento éramos solo dos personas. Y Utupia Urbana, que también eran dos personas, ¿no? Entonces dice Roberto, llego y me dice, quedó mal tal grupo, quedó mal tal grupo, quedó mal tal grupo. ¿Qué hacemos? Y había incluso un invitado de Polonia, tenían ellos aquí. Un, este, Sebastián, se llamaba Chico. Entonces, le digo a Roberto, pues ahorita a ver qué hacemos. Y platico con Olimpia y ella se sabía una obra de Licona, un sketch de Licona, que yo también. Y dijimos, pues vamos por vestuario y ahorita regresamos, ¿no? Fui a mi casa, choqué el coche. Ya ni me paré en el choque. O sea, que si alguien está viendo por ahí, que le pegué, perdón. Ya se lo agradece. ¿Ya pasó? Choqué el coche, llegué con el coche... Chocado. Chocado, pero ya llegué. Y sin haber ensayado, sin más, subimos y dimos función de, este, de las negras intenciones, creo que es de Licona. Este no fue Me Quieres. Me Quieres, a pesar de lo que le dicen, de Licona. ¿Es la foto que subiste? No, 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 ahí estamos en... Es el político y la esposa. Tranquila. Aquí yo soy director. No es cierto. No es cierto. Yo era el político y ella, el papel de la esposa, de Licona. Y lo que más me recuerdo de esa función era la cara del polaco, ¿no? Cuando bajamos dice, ¡guau! No, 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 es que yo... En Polonia todos lo deben de saber. Yo vi algo imposible. Se formó un nuevo grupo de teatro en cinco minutos. Cuando me digan, eso es imposible, les voy a decir, ¡no es cierto! Yo lo vi en México. Porque sí, parecía que habíamos ensayado y todo. Fue algo curioso. Pero ya se lo sabía yo también y dijimos, ok. Y sí, nunca, 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 es más, nunca ensayamos nada. Fue como un torito, ¿no? ¡Órale a la de! Pues órale. Entonces, aprovecho mi tarjeta en blanco para platicar esa anécdota económica. Que ha sido de la... Tengo muchos recuerdos en común con la Olimpia. Muy bonitos, muy buenos. Pero ese es uno de los que, ¡ah! A mí me encanta recordar. Bueno, ahora a ver. A ver si toca a Blanca y no va a ser nada para ti. No, no va a ser nada para ti. ¿Ese es para mí? Sí, pues nada. Sí, los egos de los actores. ¿Ese es para mí? Son ciertos, son mitos. Bueno. Lo que menos tienes, yo creo que conozco poco tiempo. Es lo que menos tienes. Pero me ha tocado trabajar con algunos egos desbordados. Hablo de mi experiencia en Utopía Urbana. Ese que oyeron, ese es un eco. Un eco de su conciencia. De su conciencia de Olimpia que está mintiendo. Bueno, yo creo que todos tenemos cierto ego. Pero hay que manejarlo. Tener, y es de plomo, y alitas de angelito o alitas de a ver, como le queramos llamar. Eso yo lo aprendí con muchos maestros, con mucha gente de teatro. Sobre todo gente ya grande, que uno dice, wow, este maestro, este actor, lleva tantos años, ha ido a tantos lugares, ha hecho tantas cosas. Es la persona más sencilla del mundo. Entonces yo quiero aprender de él. ¿Y qué lo lleva eso? Bueno, pues que está consciente que él se esmera por hacer su trabajo bien, recibir el aplauso, los halagos. Pero recibirlos y de una manera tranquila, sin elevarse, sin inflarse demasiado. Porque sí necesitamos los actores de masajear nuestro ego y decir, voy bien, lo hice bien, qué bueno, nos aplaudieron. Pero no lo, bueno, yo no soy de los que andan ahí a todo el mundo contándoselo o tratando de huir a los demás. No, o sea, lo tomo para que me sirva como para elevar la autoestima, para sentirme bien, como para yo solita ponerme mi estrellita a solas y decir, pues por ahí vas, pero exígete más, sigue haciendo las cosas bien, ¿no? Para emocionarme y tener una energía. Pero yo creo que está hablando de los egos desbordados. Desbordados, sí. O sea, de que llega y ábreme el escenario porque yo voy entrando. Sí, te voy a platicar de algunos. Sí, por ejemplo, nosotros tuvimos un muy buen actor que hizo al riquis de la represión infantil de riqueces negros durante muchos años, muchas representaciones. Y sí, a este chavos llegó un momento que todo el mundo le decía, excelente actor, eres muy bueno, muy bueno. Y se lo fue creyendo, 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 hasta que llegó un momento que él se sentía el primer actor. Él decía que era el alumno que había superado al maestro, que era más grande y mejor que el director, que en ese caso es de Roberto Vázquez. Entonces, y no nada más solo eso, sino después se empezó a dar el lujo de llegar tarde, que lo esperáramos. Él creía que sin él no se podía dar la función, que él era vital y necesario, que no tenía ya nada más que cambiar. Y después se convirtió en una pugna y lucha de ego cuando representaba la obra, porque eran dos actores. Entonces decíamos, yo tengo que superarlo a él. Si él hace un chiste, yo hago otro. Y si él hace un chiste, yo lo hago al doble de mejor para que la gente se ría más y me reconozca que yo soy mejor tura. Y eso lo llevó una indisciplina horrible a llegar tarde, antes llevaba su vestuario planchado preparado, hasta llevarlo arrugado, etc. Hasta que un día definitivamente, el joven, teníamos media hora esperándolo, la gente ya estaba dentro del auditorio, esperando la función, que no llegaba. Y entonces se tomó la decisión y me dijeron, Olimpia, tú has estado en todas las funciones, haciendo el papel de la amiguita de protagónico, tenemos que salvar la situación. Entras y haces el personaje. Y como me gustan los retos, dije, va. Y entonces yo hice ese personaje esa vez y a partir de ahí sí. Y se acabó el ego. Y se acabó el ego y finalmente va bien. A lo trato. Esa es trampa, esa es trampa. Ah, no, está bien. ¿Estamos seguros de hacer buen teatro? ¿Y qué es buen teatro? O sea, para complementar la primera de pendiente y eso. Yo creo que estar tan seguros, seguros, seguros como tal, pues solo el público nos lo podrá decir, ¿no? Al final del... Yo creo que eso se ve al final de cada función, ¿no? Nosotros somos de los que piden incluso la opinión del público. Ellos nos dicen, ¿nos gustó o no nos gustó? Y bueno, eso se escucha desde el aplauso, ¿no? La asistencia, todo. Bueno, afortunadamente hasta ahorita sentimos que estamos haciendo buen teatro y que vamos por buen camino. No el mejor teatro, pero sentimos que ahí vamos, ¿no? Y yo creo que el buen teatro termina siendo aquel que te deja esa buena sensación en la boca y esas ganas de querer seguir viendo teatro. Para mí ese es el buen teatro, el que te lleva a volverte un consumidor de teatro. Creo que nos toca ese papel de seguir apoyando a que el público en México se vuelva consumidor de teatro. No solo de televisión, internet, sino también un buen consumidor de teatro. Y tenemos una gran responsabilidad. Eso lo aprendí mucho también en el tiempo que compartí con Utopia Urbana. A pesar de que yo nunca fui parte como tal, integrante de Utopia Urbana, compartimos mucho tiempo. O sea, tuvimos muchos proyectos en común, pero sí aprendí muy bien eso, que era... Tenemos una responsabilidad tan fuerte que la gente es la primera vez que va a ver... Hay gente que primera vez en su vida que va a ver teatro y la podemos o enamorar del teatro o vacunar del teatro. Entonces, pues, esa responsabilidad nos conlleva a hacer el mejor papel que podamos. Pero aquí la pregunta es, ¿estamos seguros? O sea, en la medida autocrítica que tú, como director y como actor, puedes verte, posiblemente sea difícil porque decíamos que en el momento de estar arriba, pues, te apasionas, te adentras al personaje y a lo mejor tiempo, espacio y luz y hasta todo se te olvida. Pero, pues, al final de cuentas, tú como director y como actor, ¿cuál es tu crítica hacia lo que haces? Me imagino que eso fue la pregunta. Yo tengo una frase que me encanta con los muchachos, con todos, y es, nunca es suficiente. Sí puedes haber dado lo mejor de ti, a lo mejor pusiste al público de pie, pero, falló esto, falló aquello, y hay que mejorarlo en el siguiente ensayo. Y eso, aunado a la pregunta anterior, nos quita muchos problemas, ¿no? O sea, nos quita mucha gente que, que siente que ya, o sea, ¿sabes qué? Sí estuvo bien, pero, entonces, y así le damos, siento yo que le damos continuidad al teatro para siempre, ¿no? Nunca es suficiente. Entonces, les digo, a lo mejor vamos a llegar al momento donde ya estemos ancianos y, y, y tal vez, si Dionisio nos da permiso y nos bendice muriéndonos en el escenario, tal vez escucharemos el único aplauso que nos hayamos ganado. El único. Entonces, nunca es suficiente. Nunca, nunca va a ser suficiente. Desde aquí está, hay tres, una está en blanco, para que cuentes tus historias. A ver si la tienes con eso. No, esa. Y, tú te acuerdas, pues, y bueno, y así que, ¿sabes quién la hizo? Yo no sé. El teatro independiente es teatro de aficionados. No. Yo creo que en el teatro hay de todo, tanto en el teatro independiente como en el teatro comercial, o como lo queramos nosotros etiquetar. Hay grupos buenos de teatro comercial, grupos buenos de teatro independiente. Varía. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir que son buenos o malos? Pues es muy complicado. Más bien es el público, los críticos de teatro, los que tienden a decirnos si está bien o está mal lo que estamos haciendo. Nosotros vemos como referente, pues, la respuesta del público. Pero si a nuestra función fueron puros cuates y puros amigos, va a estar lleno de mega aplausos. Y si a eso me voy, voy a decir, hago excelente teatro. Creo que esa es la pregunta, ¿no? Y la pregunta es todavía más abierta. Porque en este caso, lo comentábamos en el pasado programa, con uno de los dos, o sea, con los dos, por dicho, de que cualquiera puede hacer teatro, cualquiera puede subir y decir, esto es teatro, porque hago una representación. Y la gente puede aplaudir y puede emocionarse, porque son muy emotivos. Pero realmente, ¿ese teatro vale? O sea, para terminar la pregunta, ¿no es tan simplista? No, depende de las circunstancias. Por ejemplo, el teatro que se hace en provincia, teatro campesino, teatro experimental, teatro laboral,